Con la jornada 2 de la Liga MX Vamos a la temporada Vámonos El primer Disculpame que no hice El primer La primera jornada No, no Y tienen 16 goles La jornada tiene 16 goles Y vámonos con la Liga Jornada 2 Puebla 2 Puebla 2 3 Santos Puebla nomás tiene un punto Puebla nomás tiene un punto Y el otro tiene 3 puntos Santos Los primeros puntos que hace Me casa Uno, uno Quijuana Y tienen Un punto creo Un punto Un punto Dos Jornada 0 Dos Coloca Coloca tiene Me casa tiene 2 Me casa tiene 2 Me casa tiene 2 Y el otro tiene un punto Quijuana Y Cuatro puntos Tiene con lo que Cuatro puntos Tienes cuatro puntos Guadalajara 3 Uno San Luis Guadalajara tiene 6 Puntos Me Un Chudad Juárez 1 Uno Quijeres Quijeres tiene 2 puntos 2 puntos Tiene 1 Los Pumas 0 0 Matatlan Atras No Monterrey 1 Atras 0 Atras Han ganado 1 La jornada 1 Ganó a Cosa Azul Y ahora Pienes con Monterrey Ay León 4 0 Pachuca La primera goleada De la Jo De 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 Eta Cam No No Esa Este torneo La primera goleada De este Torneo Así Parece No No parece No No es Ya Y Cosa Su La Be Vanta Se Ocupa Be Vanta A Primo 2 y no puede ser una vez que pasa y chivas ha ganado 2 ganó a león ganó a león chivas y que va a ser punto lo que pasa todavía es muy puerto para decir quién muy puerto para decir que ya que un 20 y un poco pendiente de querétaro américa porque no estaba bien estar yo no estaba con no está bien estar yo estaba no no está preparado estar los de querétaro no sé por qué y ya no más eso se ve aquí en la liga m x con 20 puntos y todavía hay un partido pendiente son 20 puntos la liga m esta jornada de un 20 puntos del equipo y falta otros otros partidos pendientes pues uno pues un partido pendiente todavía después de subir luego los goles y ya y y américa y ya qué pasa con américa no no ha jugado piñones y y abajo las tres bajo las riñones a ver qué pasa con piñones a ver a ver a ver la asia y en américa a ver a ver todavía falta en partida y a ver qué pasa y bajo el jueves con santos y y a ver qué pasa con antes y después descansa después va va a ver liga cop la jornada va a ver liga com a liga cap se llama ni copa para ti llama esa y esta liga del equipo de estados unidos y los mexicanos más bastante interesante más interesante esa jornada más interesante este torneo van a alcanzar a la jornada a la jornada cuatro y después ya vuelven otra vez bueno no sé cuándo vuelven y ahí para volver no tiene un descanso no como un descanso pues una va para la liga mx y va a seguir otro torneo otro otro como otro torneo una copa y ya y está interesante y no por otro vídeo comparte gusto y no le gustó no pongan la que gustó con el like y con el busto más con el comparte y aquí como el vídeo ok por tu vídeo y no ve mucho también que no ve muchos temas y y ya oh y me y méxico estaba méxico mañana juega méxico mañana con con jaimaica juega méxico con jaimaica la copa oro copa oro y la mañana la mañana y no 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 me voy a dar la copa oro la gran final no me voy a dar en la gran final la para mañana voy a hacer un vídeo mañana mañana voy a hacer un vídeo ok no 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 es jueves hoy voy a hacer un vídeo de la copa oro la semifinal la semifinal que pasó que pienso con de méxico para otra para voy a hablar de la semifinal para el martes o martes no para jueves estoy con un más y si que pasó con méxico perdió o ganó o o o a ver qué pasa no para otro vídeo bye bye